Lo que no se puede tolerar y no debemos de permitir nunca es que se venga aquí y se afirmen cosas que son falsas, que no tienen que ver con la verdad. Primero, el texto que se leyó aquí pretende representar a todo el Senado, no a dos comisiones. Segundo, el texto que se leyó aquí no es el que Gina propuso. Tercero, lo que aquí se dice de que estamos nosotros permitiendo y de acuerdo con las invasiones no es verdad, no se puede venir aquí a faltar la verdad impunemente sin tener reclamos. Así que no aceptamos bajo ninguna condición que aquí hayamos venido a arrollar cosas de invasiones o cosas parecidas. Absolutamente no. No mientan a México por quedar bien con el Presidente de la República. Gracias, Senador.